¡Ya vas a la soledad! ¡Ya vas a la soledad! ¡Ya vas a la soledad! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se acuerda! ¡Vámonos que se le da! ¡Ya vas a la sinazaros! ¡Vámonos que se le da! ¡Vámonos que se le da! ¡Vámonos que se le da! ¡Ahí están mis amigos, señoras y señoras! ¡Vaya trabajito de fuerza! Ay Dios mío, chequen el gerente de asistencia médica, vaya checando que hace el gerente de asistencia. ¡Zumba de rumbo! ¡Zumba de rumbo!